Te di, me enamoré sin darme cuenta Te di, me duele hoy tu indiferencia Soñé, que entre mis brazos te quedabas Y hoy su recuerdo es mi canción Por la que amé y no me amó Partí y fue el dolor mi compañero Pasé pensando en ti días enteros Volví a aquel lugar que frecuentabas Y te busqué en las miradas De las muchachas del lugar Te buscaré, te buscaré, te buscaré Y juro que te encontraré Te encontraré, te encontraré Y ese día te amaré Yo te amaré, yo te amaré Por mi mano, por mi pie Partí y fue el dolor mi compañero Pasé pensando en ti días enteros Volví a aquel lugar que frecuentabas Volví a aquel lugar que frecuentabas Volví a aquel lugar que frecuentabas Te buscaré, te buscaré, te buscaré Te buscaré, te buscaré Y juro que te encontraré Te encontraré, te encontraré Y ese día te amaré Yo te amaré, yo te amaré Por mi mano, por mi bien Te buscaré Y juro que te encontraré No, 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 no La noche Se perdió en tu pelo La luna Se aferró a tu piel Y el mar Se sintió celoso Y quiso en tus ojos Estar él también Tu boca Tu boca Sensual, peligrosa Tus manos La dulzura son Tu aliento Tu aliento Fatal Fuego lento Que quema mis ansias Y mi corazón Terroras Terroras Que sin prisa puras Caricias Que brinda el amor Capricios Muy despacio Dichos Entre la penumbra De un suave interior Te quiero Y ya nada te importa La vida La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así 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 Él supo Que ya se marchaba Que ya no la vería Más Más Eran las seis Que no te ame así Cuando llegó Cuando llegó La hora clara Más Del día Que ellos presentían Que no te ame así La hora clara Y se marchó Y quiso recordar Su cara Vio que el aroma Flotecía Que lloraba Que lloraba Sabiendo Que no estaba lejos Sintió Que la llamaba Se dijo Que ya no lo amaba Y no quiso mirar Atrás Y se marchó Y quiso recordar Su cara Vio que el aroma Florecía Y que lloraba Y se marchó Y quiso recordar Su cara Vio que el aroma Florecía Y que lloraba Y que lloraba La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando su boca que era mía ya no me besa más se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad y ahora que la evoco hundido en mi quebranto las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar porque sus alas tan cruel quemó la vida porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte como me duele y se ahonda esta herida yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento todo es mentira mentira es el lamento hoy está solo mi corazón como perros de presa las penas traicioneras celando su cariño galopaban detrás y escondidas las aguas de su mirada buena la muerte agazapada marcaba su compás en vano yo alentaba febril una esperanza clavo en mi carne viva sus garras en dolor y mientras en las calles en lo calgar había el carnaval del mundo gozaba y se reía burlándose el destino me robó su amor porque sus alas tan cruel quemó la vida porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y y más pudo la muerte como me duele y se ahonda esta herida yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento todo es mentira mentira es el lamento hoy está solo mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón si no sabemos sobre mañana si no pensamos lo que será si nos queremos como hasta ahora sin preguntarnos si seguirás seremos dueños de este presente y olvidaremos lo que fue ayer y hubo otras noches otras caricias y hubo otro hombre y otra mujer la vida es hoy hoy estás aquí cuestión de piel ya no te irás no, no, no te irás aunque no estés aunque no estés ya no te irás no, 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 no te irás Seremos dueños y debeschen seremos dueños y olvidaremos lo que fue ayer y hubo otras noches Otras caricias Otro hombre y otra mujer La vida es hoy Estás aquí Cuestión de piel Ya no te irás No, no, no te irás Aunque no estés Aunque no estés Ya no te irás No, 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 no Te irás Rosa, rosa tan maravillosa Como blanca diosa Como flor hermosa Tu amor me condena A la dulce pena de sufrir Rosa, rosa dame de tu boca Esa furia loca que mi amor provoca Que me causa llanto Por quererte tanto solo a ti Ay, rosa, rosa pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Ay, rosa, rosa pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Rosa, rosa dame todos tus sueños Ay, dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer las heridas Vida junto a ti es de tener Ay, rosa, rosa Eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo para ti Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Ay, rosa, ay, rosa Ay, rosa, dame todos tus sueños Dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer las heridas Vida junto a mi es de tener Ay, rosa, rosa, eres orgullosa Y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo para ti Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Moriré yo por ti Moriré yo por ti Ay, rosa, rosa Ay, rosa, rosa Rosa, rosa Cuando salga el sol Me verás marchar Sin decir adiós Ni mirar atrás Cuando salga el sol Prende fuego al tren Qué mala estación que no volveré Cuando salga el sol Ya no me tendrás Ya no me tendrás Pues mi corazón Busca libertad Ya llegó el final Entre tú y yo Vamos a olvidar Lo que fue de tu amor Cuando salga el sol Mi bandera irá En cualquier vapor Por el ancho mar No te escribiré Pues ningún papel Sé que nos podrá Otra vez juntar Yo quiero volar Quiero gozar Mi libertad Yo quiero sentir Que soy feliz Dentro de mí Yo, yo soy Yo no me Eva no sé dónde Porque yo Quiero gozar Mi libertad Un poco más Un poco más Cuando salga el sol En otro lugar Puede ser que yo Quiera regresar Y ese mismo sol Que me vio marchar En tu puerta amor Me verá Llamar Y quién sabe amor Lo que pasará Y quién sabe amor Lo que pasará Es que tú El simple amor, la dulce historia, de un hombre y de una mujer, dos almas, un mismo camino, creerse, darse, comprender. Hoy miro al cielo por quererte, amo las cosas que no amé, beso la vida en cada beso, despierto vivo y muero en ti. Encierra nuestro amor, los sueños de los dos, tan dulce y puro es como tú. Permanecer así, eternamente así, amarte hasta morir, hasta morir. ¡Gracias por ver el video! Ese misterio del principio, y la vergüenza y el temor, y la emoción del primer beso, y la alegría de los dos, nacer distintos cada día. Un mundo nuestro compartir, besar la vida en cada beso, luchar, vivir, morir por ti. Encierra nuestro amor, los sueños de los dos, tan dulce y puro es como tú. Permanecer así, eternamente así, amarte hasta morir, hasta morir. En nuestra casa, el mismo cielo, besar la vida. Morir en ti. 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 Noche de amantes perdidos, noche de viejas memorias, de amores solos y olvidos. En cada amante una historia, la calle está desolada, y hay mucho frío en mi almohada. Ya no tengo de tu aliento el calor que acostumbraba. Mi corazón ya deshecho, mi mano desesperada buscándote por el lecho, más de ti no queda nada. Noche de noches pasadas, cuando tu amor yo tenía. Si hay una ley sobre amores, te juro no lo sabía. Una ley de amores viejos, que destruyó corazones, para un amor como el mío. No existen ley ni razones. Pero ante tanta ignorancia, Dios justo me ha sentenciado. Habrá una ley sobre amores, porque soy un condenador. No existen ley leerse. Gracias.